Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Paso a comentar los aspectos más destacados del presupuesto de la Consejería de Industria, Empresa e Innovación que acabamos de presentar a sus señorías en la Asamblea Regional. El presupuesto de la Consejería de Industria, Empresa e Innovación para el año 2014 asciende a la cantidad de 30.699.032 euros. Representa un incremento del 0,71% con respecto al año 2013. De tal manera que podemos decir que desde el punto de vista cuantitativo hay una estabilización del presupuesto. Sin embargo, desde el punto de vista cualitativo hay una diferencia sustancial si atendemos a la distribución interna del presupuesto. En el sentido de que hay una disminución del 10% del gasto corriente del presupuesto y un incremento del 20% de la inversión productiva. Es decir, aquella que se destina a investigación, a innovación y a internacionalización. Como ejemplo, decirle que la Fundación Seneca, la Agencia Regional de Investigación Científica y Técnica va a experimentar un incremento del 60% en sus presupuestos, que la partida destinada a energías limpias se incrementa un 30% o que va a haber una partida global de 70 millones de euros para financiación empresarial a través del Instituto de Fomento, como veremos a continuación. Quiere esto decir que la inversión productiva, como les decía, la que se destina a innovación, internacionalización e industrialización, creemos que este trípode sea la base del crecimiento económico de la región. Según el modelo social imperante en todas nuestras sociedades occidentales, que es el modelo de sociedad del conocimiento, en el cual es precisamente el conocimiento la base fundamental para la creación de empleo y para la generación de riqueza, empleo estable y de calidad. Creemos que el aumento de la productividad y de la competitividad en la región de Murcia debe venir de la mano del conocimiento y no de la mano del sufrimiento social o del incremento de los costes laborales, como en el pasado se ha podido incluir. Adscrito a la consejería se encuentra también el Instituto de Fomento, ente público adscrito a la consejería, que el año 2014 contará con un presupuesto de 30.512.290 euros. Decirles que este organismo público, como les decía antes, va a contar con una financiación de 70 millones de euros proveniente del Banco Europeo de Inversiones, destinado a la financiación empresarial. Serán unas condiciones muy ventajosas, tanto en plazos como en intereses como en comisiones. Ya este año 2013 hemos iniciado este proyecto, que se concretará, como digo, a lo largo del año 2014, con la incorporación de esta cantidad al Instituto de Fomento. En cualquier caso, una descripción más detallada de los presupuestos se la voy a realizar a continuación, puesto que entendemos que los presupuestos no son un mero documento contable, no es un fin, es un medio para alcanzar un fin, y los cuatro ejes por los cuales va a circular el presupuesto de la consejería en este año son esos cuatro que les pongo ahí, fomento del sector productivo, investigación, industrialización, creación de empresas y comercio, y mejora del servicio público. Muy brevemente, el primer eje, el fomento del sector productivo, se va a realizar a través de dos vías fundamentales, la innovación por un lado y la internacionalización por otro. Para innovación se van a destinar 10 millones de euros, Instituto de Fomento, y vamos a destacar tres actuaciones fundamentales. En primer lugar, promover el desarrollo de los centros tecnológicos como organismos fundamentales para la transferencia del conocimiento. Hemos elaborado un plan de actuación específico para el Parque Científico de Murcia, dotado con más de medio millón de euros, que tiene como objetivo fundamental el incremento de las empresas de base científica y tecnológica. Y vamos a crear un nuevo servicio, que hemos denominado Hospitality Service, que es dotar a empresas y organismos e instituciones de apoyo a las empresas de un alojamiento en la oficina del Gobierno de la Región de Murcia en Bruselas para facilitar la captación de fondos europeos, facilitar la captación de proyectos europeos. Estas empresas y organismos podrán alojarse en esta oficina, que se les prestará todo el apoyo técnico, administrativo, todo el apoyo necesario para captar proyectos europeos. En cuanto a la internacionalización, decirles como eje básico que se está redactando, el nuevo Plan de Promoción Exterior 2014-2020. Ha concluido el actual y estamos elaborando y pondremos en marcha el Plan de Promoción Exterior 2014-2020, que se marca unos retos muy ambiciosos para el año 2020. Alcanzar en 2020 los 14.000 millones de euros de exportaciones de la región de Murcia. Cerramos 2012 con 9.000. Conseguir que las exportaciones se constituyan en el 40% del Producto Interior Bruto de la región de Murcia. Estamos en torno al 30% en este momento. Conseguir 6.000 empresas exportadoras en la región de Murcia. Estamos en este momento en torno a las 4.000. Y para todo ello vamos a trabajar en la diversificación, diversificación sectorial y geográfica, diversificación de los productos que exportamos y diversificación de los destinos de nuestras exportaciones. Vamos a actuar específicamente en cuatro mercados emergentes. El África Subsahariana, Senegal, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Angola y Sudáfrica, la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia y México, las exrepúblicas soviéticas y el Golfo Pérsico. En concreto, decirles como novedad también que en el Golfo Pérsico vamos a implantar el año que viene un servicio logístico con almacén y zona de exposición destinado a exportadores murcianos del mueble, del hábitat, de las infraestructuras, debido a la intensa actividad en construcción de edificios públicos y hoteles que hay en toda la zona del Golfo Pérsico. Vamos a crear también un servicio de licitaciones internacionales para que las empresas murcianas puedan presentarse a concursos internacionales de organismos multilaterales como el Banco Mundial o la ONU. Vamos a crear el Club de Exportadores, en las que pondremos en ese organismo, en ese club, juntos a empresas con gran experiencia exportadora para que ejerzan de elementos, tractores y motores a empresas noveles que se inician en la exportación. Vamos a crear un directorio de profesionales de comercio exterior, de tal manera que se brinde a las empresas profesionales de prestigio para sus departamentos de internacionalización. Y seguiremos, por supuesto, con el plan de captación de inversiones en ambos sentidos, empresas de Murcia que quieran ir fuera, pero también empresas de fuera de Murcia que quieran implantarse en nuestra región. El segundo eje que le definí hace un momento es el de la promoción de la investigación. Aquí el elemento guía de todo este eje es el capital humano. La prioridad es aquello que es insustituible, los investigadores, los tecnólogos, los doctores, el talento de la región de Murcia. Como instrumento esencial se sitúa la Fundación Séneca que va a experimentar un incremento del 60% en sus presupuestos que se van a diseñar básicamente, en primer lugar, a los investigadores en formación, tanto predoctorales como postdoctorales, tanto en la región de Murcia como aquellos murcianos que en este momento están en el extranjero. Serán más de medio centenar de investigadores de universidades y centros de investigación. La dotación de ayudas para grupos de investigación se triplica el año que viene. Vamos a destinar dos millones y medio que van a sostener y soportar 255 proyectos de investigación de la región de Murcia en el que trabajan en torno a 2.000 investigadores murcianos. La movilidad investigadora, las estancias externas de nuestros investigadores y la incorporación de investigadores visitantes. Se incrementa un 13% en el presupuesto del año que viene. Y la cultura científica, lo que yo llamo la democratización de la ciencia, de tal manera que los ciudadanos también perciban la importancia de la ciencia a través de actividades como la Semana de la Ciencia, la Noche de los Investigadores, despertar vocaciones investigadoras entre los jóvenes, como las Olimpiadas Científicas, en las que colaboramos, los premios de jóvenes investigadores y todas las actividades que desarrollamos en torno a ese eje de cultura científica. Pero también dentro de la promoción de la investigación hay un aspecto importantísimo, y es la conexión entre la investigación y la empresa, entre la empresa y la investigación. Vamos a poner en marcha nuevos programas. El programa Valora, que incorpora jóvenes investigadores a proyectos de investigación industrial en centros tecnológicos de la región. Crearemos la plataforma de empleo científico para dar a conocer a nuestros investigadores, altamente cualificados a las empresas, para favorecer la empleabilidad de los investigadores. Y vamos a elaborar una guía de recursos de investigación, desarrollo e innovación con todos los servicios que pueden prestar a empresas y ciudadanos nuestros investigadores. El tercer eje que les describía es el de industrialización, creación de empresas y comercio. La industrialización es absolutamente esencial en la región de Murcia. Las industrias, la industria representa el 15% de nuestro Producto Interior Bruto, da empleo a más de 70.000 murcianos, y es el sector productivo que menos paro tiene en estos momentos en la región de Murcia. Toda la política de industrialización se va a articular en torno al nuevo plan de industria de la región de Murcia 2014-2018, que vamos a presentar. Junto a él, como digo, se va a articular todo ese proyecto, también vamos a impulsar un sector estratégico industrial como es el sector energético en la región, tanto en las energías convencionales como en las energías no renovables, las energías convencionales y las energías renovables. Vamos a impulsar también todas las vías de suministro energético con creación de nuevas subestaciones transformadoras eléctricas en Nogalte, en Carril, en Arteros, en Murcia. Vamos a concluir el gaseoducto Morataya-Mula, que dará servicio de gas a todas las poblaciones del noroeste. Se van a gasificar los municipios de Archena, los Alcázar, la Unión Mazarrón y Águilas. Y en el campo de las energías renovables vamos a destinar un millón de euros a proyectos de eficiencia energética y seguiremos impulsando los ocho proyectos de grandes plantas fotovoltaicas de la región de Murcia. En cuanto a la creación de empresas, tres novedades. En primer lugar, la simplificación administrativa. Vamos a impulsar un formato, una nueva ley que va a favorecer la mayoría de actividades económicas, eliminando la mayoría de licencias previas para la constitución de negocios en la región de Murcia y ampliando la licencia express prácticamente a todos los sectores productivos. En financiación empresarial, ya les adelanté antes, que se van a destinar 70 millones de euros para financiación empresarial, tanto para inversiones como para capital circulante. Y vamos a crear también un servicio de apoyo a la transmisión de empresas. Queremos evitar el cierre de muchas empresas familiares que llega un momento, en el desarrollo del tiempo, en que hay una falta de relevo generacional. Empresas familiares que son viables y que, al no existir relevo generacional, pueden llegar a cerrarse. Y lo que queremos es crear un servicio que contacte este tipo de empresas con posibles compradores de empresas, con posibles emprendedores, para favorecer esa transmisión de empresas. Por último, en el campo del comercio, decirles que vamos a desarrollar un denominado plan de dinamización del comercio minorista en la región de Murcia. Un plan que se va a circular por cuatro vías fundamentales. Simplificar trámites, financiar a los pequeños comerciantes, formación para incorporar las nuevas tecnologías como los nuevos canales de venta y la complementariedad con otros sectores productivos, como, por ejemplo, el turismo. Vamos a impulsar también actividades relacionadas con el comercio, como es la artesanía, a través de la idea de artesanía y la venta no sedentaria, a través de una nueva ley. Por último, la cuarta línea por la que circula el presupuesto de la consejería es el que hemos denominado mejora del servicio público, que condensa toda una serie de actuaciones tendentes a mejorar nuestros servicios en diferentes ámbitos, como la seguridad industrial, la atención al consumidor y al usuario, o los servicios de ITV de la región de Murcia. Queremos reforzar la defensa de los consumidores y usuarios en diversos ámbitos, como los servicios que realizan las compañías energéticas, las telefónicas, las estaciones de servicio, las empresas de servicio público, el control de los créditos concedidos por entidades no financieras. Muy próximamente va a tener entrada también la Asamblea una disposición legal en torno a este aspecto. Y vamos a prestar muy especial atención a las ventas a través de Internet y otros medios telemáticos para incrementar la protección de los consumidores y usuarios de la región de Murcia. Bueno, este es muy rápidamente y en grandes líneas el proyecto de presupuestos que acabamos de someter a la consideración de sus señorías en la Asamblea Regional. Y quedo a su disposición para cualquier aclaración o cualquier pregunta que deseen plantear. Este año hemos puesto ya en marcha un adelanto de este proyecto que es el que me ha dado Info Reactiva. Entonces son unas condiciones muy ventajosas tanto en los intereses del préstamo puesto que es el Uribor más hasta un 5%. En las condiciones también de los periodos de carencia en la ausencia de comisiones y en el periodo de amortización que se eleva hasta siete años. Es decir que esas condiciones muy ventajosas en un momento en el cual además no existe tampoco mucha liquidez en las entidades financieras para favorecer o para financiar empresas es lo que hemos puesto a través de este momento y con la colaboración del Instituto de Crédito y Finanzas que ciertamente también participa en este proyecto a disposición de todos los ciudadanos. En este momento ya está comercializada una parte de estos fondos con gran éxito por cierto con gran éxito y lo que queremos es dado lo que estamos percibiendo incrementar todavía más el año que viene este proceso. ¿Perdón? Es muy difícil calcularlo porque va destinado a pequeña y mediana empresa. Generalmente las grandes empresas tienen otras vías de financiación puesto que tienen otras capacidades. Entonces muchas veces los préstamos no son grandes préstamos son préstamos bastante reducidos los que se están produciendo pero el número de empresas desde luego más adelante ya le daremos todos los datos pero está teniendo una gran aceptación en estos momentos. ¿Se refiere a la investigación sube un 22% de la investigación de innovación en esos 6 millones no? Más o menos que se van a dedicar a la investigación un 60% de la Fundación Seneca que pasa de 2 millones entre el 13 a 4 millones y medio ese es el aumento para la investigación científica y técnica luego hay otras actividades como la innovación que va por la vía de instituto de fomento que va a destinar 10 millones pero lo que es a investigación científica y técnica a través de la Fundación Seneca un incremento del 60% del año 13 al año 14 de 2 millones y medio a 4 millones. Efectivamente vamos a destinar un millón de euros este año que viene al campo de las energías limpias para favorecer su implantación tanto en empresas como en hogares o en los ciudadanos en general. Bien, efectivamente decía hay 30 millones de la consejería y luego el instituto de fomento que tiene otra cantidad que fundamental viene fundamentalmente viene pues de las actividades que el propio instituto de fomento de la generación que hace de proyectos europeos o de préstamos o de actividades financieras. ¿Perdón? Vamos a ver las eléctricas no lo están pasando le están mandando las renovables las eléctricas no están muy malas precisamente bien efectivamente la nueva ley la nueva ley que regula el sector eléctrico y que se publicó el pasado mes de julio el decreto ley el pasado mes de julio ha afectado a todo el sector eléctrico como usted muy bien indica tanto a las eléctricas convencionales como a las renovables en lo que afecta a las renovables es bien conocido que hay muchísimas familias de la región de Murcia que invirtieron sus ahorros incluso sus tierras en la implantación de pequeñas plantas fotovoltaicas para utilizar lo que en ese momento la legislación vigente les ofrecía y que con la nueva legislación ha alterado lo que en su momento estaba establecido y los derechos adquiridos que tenían el bien conocido que el gobierno de la región de Murcia atendiendo a los intereses de los murcianos por encima de cualquier otro interés de carácter político económico o de cualquier tipo ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra esta ley que ha propuesto el gobierno de la nación decir que ese recurso ha sido aceptado por el Tribunal Constitucional ha sido admitido a trámite por el pleno del Tribunal Constitucional pasado mes de octubre y que por lo tanto está siguiendo su trámite muy bien muchas gracias gracias